Las jugadoras, vamos a ver, y así arranca este partido, señoras y señores. Número 5, Llavesía, saludamos a toda la gente de Llavesía, aquí desde Guelatogre Juárez, aquí Polideportivo. Vamos a ver, que indicó el señor árbitro, el esférico es para el equipo de Ixtlán, hay un saque de fondo. Número 8, tranquilamente, vamos a ver, no hemos visto este partido, pero aquí hoy vamos a saber, vamos a conocer las jugadoras. Número 12, al número 30, 30 Ixtlán, Ixtlán de color verde, uniforme, avanzamos con el número, número 12, Aguilar quiere ir, busca, con quien, tira de media distancia y no hay nada, recupera Llavesía, Llavesía al número 7, 7, entra rápidamente, busca con quien, con el número 5, tira de 3 y casi, casi, recupera Llavesía de número 13, con una media vuelta y no hay nada. Nuevamente, allí recupera Llavesía y desgraciadamente sale, pisa la raya. El esférico es para el equipo de Ixtlán, Ixtlán, este es el primer periodo, 8 minutos y contando, va avanzando, vamos a ver, la número 12, va controlando, señando, número 4, entra hasta la cocina y no hay nada, recupera Llavesía, número 5, 5, la 5, la 6, la 6, entra hasta el fondo y de esta manera y tampoco, no hay puntería, no hay nada, avanza Ixtlán, Ixtlán, la número 30, Aguilar, Aguilar, esa es la número 4, 4 a la 7, tira de 3 y conecta de 3 puntos. Así es como abre, así es como inicia, 3 puntos para su equipo, conectando desde lejos, es de Ixtlán, avanzamos con el número, la número 5, Jimena, Jimena, Llavesía, Llavesía, la número 6, nuevamente al número 13, la 13, busca con quien, con la número 7, quiere tirar, busca al número 5, está solita, tira de 3 y adentro. Y así es como conecta, responde de esta manera, 3 y 3, avanza, así es que, Ixtlán, de esta manera, tiene el esférico, número 7, quiere ir, busca con quien, con el número 30, Ixtlán, busca, esta jugadora, quiere ir, ahí está peleando, con una media vuelta, tira de media distancia, tampoco no hay nada, y hay un 2, que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Ixtlán, Ixtlán, la ley de la alternancia, Ixtlán es la que tiene la pelota, avanzamos, las porras se escuchan, Ixtlán queda, a 10 minutos, vamos a ver, Llavesía, Llavesía, recupera, recupera, roba el esférico, vamos a ver el número 5, desgraciadamente, casi, casi, si sale, fuera de la cancha, la pelota, Ixtlán de Juárez, bien, tiene mucha porra, señoras y señores, avanza, la número 12, tranquilamente, busca, vamos a ver qué hace, la número 7, ya encontró, a quien, al número 4, al número 4, a la 30, buscan, pierde el esférico, avanza, Llavesía, vamos a ver qué hace, hay una marcación que marca el señor árbitro, 6 y contando, para que termine el primer periodo, 3 a 3, nada para nadie, este es el score en estos momentos, hay un minuto de tiempo fuera que piden estos equipos, así es como van avanzando, se van cocinando poco a poquito, así se van calentando, hoy en día, en la rama varonil libre, Copa Benito Juárez 2023, y aquí estamos, en estos momentos, las jugadoras, que trae Ixtlán, está fuerte, también, de lo contrario, el equipo de Llavesía, así es que, en estos momentos, están en la conferencia, así es que, en estos momentos, están en la plática, diseñando, platicando, escuchando al entrenador, de cómo tienen que seguir, para dibujar, las jugadas, y todo lo demás, así es que, vamos a avanzar, esto tiene que avanzar, 5 minutos, sin contando, para que termine el primer periodo, este es el partido que estamos, que estamos, presentando en estos momentos, la número 6, Kimberly, va avanzando, la 6, Llavesía, entra, entra, una jugada, ahí va, hay un bloqueo, un tapón que le hacen a esta jugadora, vamos a ver, el esférico es para el equipo de Llavesía, saque de fondo, saque de fondo, número 13, ya vio a su compañera, número 6, tira desde lejos, y poco, poco, casi, casi, entra, pero, desgraciadamente, le faltaba otro poquito, avanzamos con Ixtlano, la 8, entra hasta la cocina, de media tira, no hay nada, recupera nuevamente, la 30, 30, vamos a ver qué hace la jugadora, quiere ir, y así de esta manera pelea, y hay una falta que la comete esta jugadora, vamos a ver, creo que son tirables, vamos a ver, efectivamente, tiene dos tiros libres, tiene dos tiros de castigo, este es el partido, que estamos viendo, 3 a 3, nada para nadie, 30, se prepara de esta manera, Ixtlano, y adentro la bola, un punto más para su equipo, señoras y señores, este es Aguilar, la jugadora, número 30, viene el segundo lanzamiento, viene el segundo, se prepara de esta manera, perfila y apunta, y adentro, un punto más para su equipo, este es Aguilar, ese es la jugadora, avanza y avecilla, pierde el esférico y avecilla, viene nuevamente Ixtlano, Ixtlano quiere ir, quiere más canastas, vamos a ver, número 30 de media, hacia adentro la, adentro la bola, adentro, y ahí van avanzando, señoras y señores, se están calentando, Ixtlano, tiene lo suyo, 7 a 3, 4 puntos, van avanzando, y avecilla, tiene que buscar, la número 7, busca con quien, Kimberly, quiere entrar, busca el número 13, de media distancia, y no hay nada, recupera Ixtlano, Ixtlano, tiene la pelota, avanza, 30, y avecilla está presionando, vamos a ver qué hacen, va avanzando Ixtlano, Ixtlano tira de esta manera, y casi, casi, entra, y avecilla, y va, avanza rápidamente, la número 6, quiere ir, busca con quien, de esta manera, va dibujando, controlando, viendo a su compañero, hace su combinación, de esta manera, y no hay nada, y de repente, sale Ixtlano, tiene el esférico, la número 8, va avanzando, vamos a ver qué hace la jugadora, 7 a 3 el score, 2 minutos por jugar, la 2 se tira desde lejos, ya adentro, conecta, 3 puntos más, para su equipo, Ixtlano está avanzando, 10 a 3, y avecilla, tiene que hacer algo, y avecilla, tiene que marcar, y avecilla, tiene que buscar la estrategia, van en la conferencia, en estos momentos, así es que Ixtlano, poco a poquito, se está calentando, así es que, mucha gente, se escuchan las porras, saben que Ixtlano, decía hace rato, está como a 10 minutos, la comunidad, la comunidad vecina, de Guilatau, de Juárez, así es que, 10 a 3, score, es el score, en estos momentos, un minuto, y contando, para que termine, este primer periodo, señoras y señores, saludamos, a la gente, allí de Guilatau, a la gente, que nos escucha, aquí en la Sierra Juárez, nosotros, estamos aquí, transmitiendo, gracias por escucharnos, avanzamos, con este partido, señoras y señores, el esférico, es para el equipo, de, ya decía, vamos a ver, este partido, va avanzando, la número 6, tranquilamente, ya decía, con su uniforme, blanco, a su camiseta blanca, vamos a ver, qué hace esta jugadora, número 6, número 6, la número 7, quiere ir, quiere ir, tira de esta manera, esta jugadora, de 3 de media, no hay nada, recupera Ixtlán, Ixtlán, tranquilamente, la 12, Aguilar, ella es la movedora, ya lo estamos, conociendo, que está empezando a brillar, la 7, la 7, nuevamente, la 12, 12, que no perdona, nuevamente, la 30, tira de esta manera, y adentro, ay, 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 Ranulfo, 3 puntos, de nuevo, no perdonan, estas, jugadoras, así es que, segundos, para que termine, este periodo, avanza, llavecilla, 13, la 13, quiere entrar, hasta la cocina, y no hay nada, hay una falta, que marca el señor árbitro, hay una marcación, vamos a esperar, son tirables, si son tirables, si son tirables, viene la 13, en la línea, viene la 13, llavecilla, llavecilla, está en la, en la línea de tiro, vamos a ver, viene el primer tiro, tiene que aprovechar, hay tiempo todavía, viene el primer tiro, de esta manera, se prepara, y, desgraciadamente, bola, la bola de aire, no llega, en el arillo, avanzamos, con el segundo lanzamiento, y de esta manera, tira, y tampoco, y recupera, hay un 2, que marca, el esférico, es para el equipo, de Ixtlan, avanzamos, ya casi segundos, para que termine, este partido, 13 a 3, Ixtlan, lleva la ventaja, avanza, la 15, 15, busca la 12, perdón, ahí entra, entra hasta la cocina, así termina, el primer periodo, Ixtlan va avanzando, Ixtlan va ganando, señoras y señores, este es el partido, entre estos dos equipos, ya vecía, contra Ixtlan, adelante, Federico, adelante, gracias, gracias, gracias amigo, Nibardo, estábamos aquí, observando, como también, están empezando, a dar regalos, no sabemos exactamente, qué es, a ver si nos, nos toca la suerte, y aquí podemos agarrar algo, así que estén muy buzos, estén muy buzos, caperuzos, porque, aquí se acercan, unos regalitos, ya, ya de ahí se acabaron, ya de ahí se regresó, el señor, que está regalando, que estaba regalando algo, quien sabe que era, quien sabe que era, pero ahí estaba, ahí está toda la gente, aquí emocionada, colaborando, así que, parece que Ixtlan, parece que Ixtlan, se va a llevar otra copa, parece que, ya decía, está, batallando bastante, contra el equipo de Ixtlan, inicia el segundo periodo, el segundo periodo, con Kimberly, vámonos, arranca este segundo periodo, otros 10 minutos de acciones, la diferencia es, muy, 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 muy significativa, 3 a 13, violación, choque y violación, ahí de esta jugadora, de Yavesía, así que, vamos a esperar, de qué manera, reacciona el equipo de Yavesía, porque, al parecer, se está quedando, muy abajo, 3 a 13, ya son dos dígitos, de diferencia, y se encuentra inspirado, el equipo de Ixtlan, en estos momentos, peleando la pelota, y en la número 8, 8, regresa al pase, con la número 30, este jugador, alta, corpulenta, pero efectiva, desde allá, de 3 puntos, adentro, adentro, y adentro, esa canasta, qué jugadora, más completa, estamos observando aquí, en este partido, fácil, ya, está cerca de los 1.80, de esta altura, eh, bueno, como yo, no es cierto, yo no mido 1.80, yo mido un poquito menos, como 1.85, no, nada más estamos, cotorreando un ratito, pero esta jugadora, esta jugadora, sí, está, completita, hace dribles, hace defensa, tira de media, tira de larga distancia, y es quien está llevando, su equipo, parece que ya, casi, casi a la gloria, entonces, ahí estamos recibiendo, unos mensajes de felicitaciones, ahí está, de que se puede, se puede, dice ahí, un camarada, también ahí están, mucha gente viendo, nuestra señal, ahí, mezcala, yuk, ahí está, ahí está, siguiendo, la transmisión, gracias, sabemos que mucha gente, nos está siguiendo, gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos, nosotros aquí, con todo gusto, llevando, las emociones fuertes, del básquetbol, de la Copa Benito Juárez, aquí desde Guelatao, de Juárez, Oaxaca, y, estamos viendo el equipo, de llavecía, la número 5, hace, bonitas jugadas, ahí con el balón, ahí la número 12, protegiendo el esférico, un pase presionado, la número 6, desde lejos, adentro, Kimberly, dice, se hace llamar, o dice llamarse, esta jugadora, quien, ala la resortera, y conecta, los tres puntos, a su favor, se están inspirando, no vaya a ser que, nada más estaban, midiéndole agua, ahí, ahí, el señor, el señor gringo, que casi todo, todo el día, ha estado ahí abajo, de ese aro, tomando las mejores fotos, las mejores imágenes, ahí, el balón cae en su cara, pobrecito, de este güero, seguramente ahí, le dolió un poco, pero, pues es, es por eso que, casi no hay que estar ahí, cerquita de, de la cancha, mejor se va, pero ahorita regresa, ahí está, un punto más, 9, ahí va sumando, va escalando, poco a poco, el marcador, 9 a 16, ya decía, estamos en el segundo periodo, que se me hace, que este se va a poner bueno, eh, porque, ya está empezando a agarrar confianza, el equipo de llavecía, estas jugadoras, que hay de todo, hay corpulentas, hay delgaditas, hay este, altitas, hay bajitas, y, la defensa fuerte, la defensa fuerte, la defensa fuerte, y, el árbitro, vamos a ver, que marca, faun, de la 3, se dice, hay un contacto, por lo tanto, ahí, tiene que, sancionarse, esta falta, desde la línea de tiros libres, la número 88, que bonita pareja, 88, en su espalda, esta jugadora, de Ixtlana, no consigue nada, y, ahí, sus compañeras, se acercan, a darle ánimos, ahí, le están dando ánimos, saludándola, ánimo, dice, vamos a meter ese punto, porque, ya vecía, parece que está reaccionando, este segundo lanzamiento, y, se regresa, calmada, y serenamente, porque, ya, fue a cumplir, con un punto, ahí, ya vecía, entonces, la número, 7, es la que está organizando, la 13, desde lejos, si, caía esa canasta, se iban a acercar, mucho más, Ixtlana empieza a descomponerse, Ixtlana, ahí, perdiendo el esférico, la número 7, de ya vecía, peleando, a la número 6, la 6, le hacen doble marcación, y la pelota, sigue perteneciendo, al equipo de, ya vecía, la número 6, Kimberly, ya vecía, la número, 7, a su compañera, ahí, la número 5, le regresan la pelota, a quien, está haciendo presión, a la número 7, se acabaron, sus 24 segundos, para tiro, en este caso, eran 14, porque habían repuesto, aquí, en una línea lateral, porque había un contacto, así que, ahí, está avanzando, la número 88, ahí, señalando la jugada, muévanse, dice, ya sabemos, cómo es, ahí está, entregando, entregando el esférico, bonito pase, la número 5, del lado derecho, se acerca, corto ese tiro, la número 8, qué manera de mover, este balón, esta jugadora habilidosa, va y viene, por la izquierda, por la derecha, protege el balón, se lo pasa, a la número 8, lanzamiento, lejano, no consigue nada, y, la pelota, para quien, dice que es, de llave, despecilla, y, va a haber una, y va a haber un cambio, vamos a ver, qué procede, ya está, creo, ya está el cambio, adelante, Xtlan, entonces, dice que es para Xtlan, ese balón, va al ataque, nuevamente, Xtlan, la número 4, a la número 8, Fatih, en la espalda, a quién, a Sandy, 4, un tiro, lejano, no de 3 puntos, sino de un tiro largo, no de 3 puntos, solamente, conectando, 2 puntos más, se va a 19, el score, Ximena, número 5, ahí, clarito, observamos un hombre, en la espalda, ahí, la número 7, una media vuelta, protege el balón, a la número 13, le cierran el paso, la número 5, desde el 3, la línea de 3 puntos, no consigue nada, la número 8, tranquilamente, con toda la confianza del mundo, la número 12, ahí, la número 8, la 8, ahí, pase del lado izquierdo, de 3 puntos, nada, hay un choque, hay un choque, y, el aro y tromarca, un contacto, y, dice que la responsable, fue la número 5, porque, hubo un choque ahí, ahí fuerte, pero, todo, dentro de lo normal, ahora sí, dentro de lo que es el básquetbol, recordar que el básquetbol, es un, es un deporte de contactos, es un deporte de contactos, hay, contactos, muy livianitos, muy pequeñitos, pero, que determinan, determinan un tiro, por ejemplo, determinan una canasta, de repente, hemos visto, como, jugadores, tocan el, el codo, ahí, chiquitito, colmilludamente, tocan el codo del jugador, y desvían completamente, la dirección del balón, pero, hay contactos, choques fuertes, pero, que no determinan una jugada, por eso es que, hay veces que nosotros vemos, que hay contactos, que los árbitros, dejan, dejan correr, dejan pasar, precisamente, porque, no, no determinan, no intervienen directamente, en la, en poner en ventaja, o desventaja, a un equipo, por eso es que, de repente, observamos, y es que, el básquetbol es así, hay contactos, cuando hay, este, jugadas de poste, cuando hay jugadas allá, abajo del aro, los defensas, hacen contactos, y contactos, hay cargas, y, no, no, no es necesario, marcarlo, porque, porque, esos son, contactos normales, básquetbol, básquetbol, es un deporte, ráfaga, pero también de contactos, entonces, ahí está la número, la número 13, la número 13, la número 4, ahí, a la número 5, la número 13, nuevamente, Natalia, dice en su espalda, la número 25, lanzamiento de frente al aro, y remate a la número 13, tampoco, el equipo de Ixtlán, solamente le quedan un minuto con 17, y descontando, para que se termine este segundo periodo, y, otro lanzamiento bonito, la 13 que decíamos, este jugador recupera, ahí, el rebote, ahí está otro, otro, a otra canasta, otro en ceste, se topa con una jugadora corpulenta, rebota, pero, no pasa nada, dice, vamos a continuar, porque ha conseguido la canasta, la número 7, por la izquierda, se ayude del acrílico, y consigue dos puntos, no quieren entregar el partido, porque, cuando hay diferencia de 10 puntos, obviamente, todavía hay mucha ventaja, mucho tiempo, para que, se pueda, revertir ese marcador, así que, no hay que caer en la confianza, tampoco, hay que pensar, que ya está todo perdido, nada de eso, recordarles, que después de este partido, viene la de máster, amigo Ranulfo, sería, el, este, antepenúltimo, antepenúltimo partido, está máster, y de ahí, máster se va, nos vamos a ir a la de veteranos, el partido también, que estamos esperando, entre paisanos, ahí van a venir aquí, a demostrar, cómo se juega el básquetbol, también, ahí en la Sierra Mije, así que, estos equipos, llegaron a la final, estos paisanos de Tama, contra los de Tlaui, viejos conocidos, ya, estos señores, ya sabemos, de qué lado, de qué lado, más que la iguana, dijera, ahí, este, este dicho, por eso es que, este, nada más dos segundos, y se acaba, se acaba, el segundo periodo, amigo Ranulfo, ya sabemos, que estás al tiro, que estás al pendiente, ya fuiste a tomar aire, así que, vamos a cerrar, porque nos faltan, tres partidos, nada más, y, todo esto, será historia, así que, calculen ustedes, amigos y amigas, cuánto tiempo, llevaremos todavía, para terminar, esta transmisión, y que, ya desde las, desde las cinco, de la mañana, desde las cinco, de la mañana, nos despertaron aquí, en nuestro hotel, y, nos dijeron, ay, levántense, porque ya están llegando, los, este, los aficionados, por ahí todavía veo, al señor que llegó, a las cinco y media, este que dijo, que, que, era un, este, un forastero, este amigo, que anda de pueblo, en pueblo, entonces, allá estaba, él es el que nos vino a saludar, primeramente, aquí en nuestro hotel, este, y, pues ya nosotros dijimos, mejor ya vámonos, ya levantémonos, porque, definitivamente, el frío, también estaba, estaba haciendo lo suyo, pero, todo bien, descansamos, descansamos, a pesar del frío, descansamos, nosotros somos de gente fría, donde la neblina, le da un beso, a la montaña, al cerro, y eso, nosotros estamos acostumbrados, a eso, sale adelante entonces, porque se está, está por iniciar, el tercer periodo, de este, partido de la rama, femenil, categoría libre, claro que sí amigo, Federico, el frío, sí, a las cinco, llegó este señor, así llega, dice que para apartar lugar, y ahí sigue, y ahí sigue, exactamente, ahí sigue, así que vamos a agradecer, a mezcal artesanal, deidad, Mije, ofrece embotellado de mezcal, el joven, de espadín y tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal, nos, obviamente, a barba, espéreme, espéreme, me ando cayendo, no me senté bien, curados de mezcal, nos ubicamos en Santa María, Tlahuito, Tltepec, barrio El Calvario, nuestra fábrica, está en Nejapa, Santa María, Tlahuito, Tltepec, Mije, Oaxaca, en Facebook, nos encuentras como mezcal artesanal, deidad, Mije, WhatsApp, 951, 104, 63, 78, avanzamos rápidamente, es el tercer periodo, viene, ya vecía, ya vecía con la pelota para la número 7, 7, buscando, observando, pierde la pelota, Ixlan va arrasando, viene la 6, Kimberly, a las 5, lanzamiento, no hay nada, contra luz, que impresionante, verá amigo, Edgar, hay que acercar mucho la toma, para tratar de que, se aleje la contra luz, viene el equipo, de Ixlan de Juárez, pero un momento, ya se va al sol, y esto se corrige automáticamente, avanza Ixlan de Juárez, no hay nada, contra remate, tampoco, viene entonces, el equipo, de ya vecía, al contraataque, 11 a 21, el marcador, ya vecía, tres partidos, y nos vamos a casa, o sea, como a las 10, 11 de la noche, así se va a terminar esto, volveremos a usar chamarra, porque siento que empieza el frío, viene entonces, ya vecía, tiro de larga distancia, no hay nada, ah, en contra, entre el 10, entre la 10 y la 5, ahí, hay doble falta, dijeron, fue una falta, y entre las dos, se estamparon, traen buena corpulencia, y con eso también, mejor, o más fuerte, el golpe, 8 minutos, con 20 segundos, marcador, 11 a 21, bien, entonces, ya vecía, la número 13, de tres, no hay nada, la pelota, en poder del equipo, de Ixlan, cántaros, Ixlan de Juárez, la 59, recibe la pelota, pero no puede controlarla, avanza entonces, ya vecía, Kimberly, la número 6, avanzando, a la 5, a la 5, observa el panorama, por un costado, abre por un costado, va a meter nada, fogonazo a la 13, no hay nada, tampoco, viene entonces, el equipo, de Ixlan de Juárez, que le marcan, una falta, señoras y señores, les recuerdo, que el primero, y el 2 de junio, hay expoferia agrícola, artesanal y gastronómica, en Tlau y Toltepec, ahí el bachirato, el Cebeta 192, lleva 18 años, organizando obviamente, con la autoridad municipal, la autoridad agraria, para que se haga presente, para comprar o para vender, para comprar productos agrícolas, orgánicos, también textiles, rebozos, faldas, blusas, lo que se quiera, gabanes, bolsos, de todo, y si quiere probar comida típica, obviamente también los alumnos, y las alumnas se aplican, para preparar comida tradicional, y va a haber pasarela, la tercera pasarela, de trajes típicos, muestra en pasarela, así que con realmente invitados, para el 1 y para el 2, de junio, del presente año, es un jueves y un viernes, y se queda el sábado a la plaza, y ya con eso, avanzamos señoras y señores, 11 a 21, el marcador, faltan 7, 6 minutos, y contando, avanza entonces, llavecía, 11 a 21, no se ha movido nada el marcador, viene llavecía, la número 6, por donde, la número 6, buscando, lanzamiento, no hay nada, las canastas están, pero contaditas ahorita, ya en este momento, como que las cosas, no salen muy bien, para ninguna de las dos quintas, el oficial, pide un tiempo, perdón, el entrenador, pide un tiempo fuera, porque así como van, cayó, cayó el partido, cayó el partido, en un bachecito, miren, ahí está la porra, dice, Ixlan, Ixlan, las niñitas, perfectamente, la gente feliz, mostrando la I, la X, la T, la L, la A, y la N, Ixlan, ahí están, también participando, es una fiesta familiar, ahora sí, ya se llenó, ya se llenó esto, ya se llenó esto, al 100%, es más gente, ya sentada en la cancha, ayer mandamos, miren, ahí están ventilando, las señoritas, ya vieron, ahí como en Egipto, como en Egipto, como en África, y los hombres, están al servicio, obviamente, el matriarcado está a mil por hora, la puro viñemio, así se, no sé cómo se llama en español, pero en mi hija es la puro viñemio, avanzamos, ahí estamos, también saludamos, en esta tarde, a artesanía textil, Artefer, naturaleza y tradición textil, que luce en tu felicidad, ofrece rebosos de algodón, teñidos con tiendas naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana, como son gabanes, monederos, bolsas, y entre muchas cosas más, nos ubicamos en Santa María, Tlau y Toltepec, Mija, Oaxaca, barrio El Calvario, teléfonos, 283-112-1482, 951-319-1731, Artefer, saludos, correles a mi amigo, Fernando, es de los empresarios, obviamente, junto con su señora esposa, avanzamos rápidamente, marcador no se mueve, 11-21, faltan 5 minutos, me siento mormado, es el frío, no, es el frío, sí sentí frío, ¿para qué confieso? ¿para qué digo lo contrario? Te salvaste Nibardo, hizo un frío, marca diablo, me levanté a las 4, empecé a titiritear, qué bárbaro, avanzamos, viene Kimberly, número 5, lanzamiento de lejos, no hay nada, la pelota en poder, Ixlán de Juárez, pase picado ahí, sin comprometer, avanza Ixlán, me parece que este arroz ya está cociéndose, poco a poco a favor de Ixlán, viene la número 10, 10 con la pelota, para la 88, 8-8, va a tirar la 10, de 3, adentro, pum, 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 3 puntotes, así que 3 puntos a favor de la causa, 11 a 24, 3 puntos a favor de Ixlán de Juárez, viene entonces el avance, ya vecía, se está quedando abajo, el partido cayó en un bachesote, hasta que se levanta el público con este triple, 4 minutos, y se termina el tercer periodo, ahí me parece que se adivina fácilmente, que lo va a ganar Ixlán de Juárez, a menos que pase lo contrario, todavía puede pasar, que se inspire, que se inspire en este caso, el equipo, el equipo de llavesía, se ven cansadas, cansadas, respirando con la boca, fíjense la jugadora nada más, la 6, ha corrido, no salen las cosas, de la movedora, observa el panorama, qué va a hacer, por dónde va a atacar, por el centro, por el centro, por el centro, por el centro, no, prefiere abrir por un costado, la número 6, bota la pelota alegremente, a la 11, la 11, con buena corpulencia, nuevamente a la 6, la 6 va a entrar, lanzamiento, no hay nada, recupera la número 5, contraremato, no hay nada, recupera la pelota Ixlán de Juárez, Ixlán de Juárez con la pelota, la pierde, en este momento avanza la 5, y Avesía tiene que colar, algo hizo, cuidadito, estas dos están trenzándose fuerte, la 59, dijo, qué onda, estoy bajita, pero le doy duro, así como que también arrastraron el pie, el pie de la 7, dice la 7, yo que tengo que ver en sus problemas, ustedes resuélvanlo como quieran, pero yo, ¿por qué? porque tuvo que resbalarse, avanza entonces, 88, linda, es Ixlán, Ixlán con la pelota, cántaros Ixlán, lo cambian de perfil, ahora se van del otro costado, la pelota en el 10, Ixlán de Juárez, está muy por arriba ahorita, 11 a 24, está doble teando, es más, y le sube otros dos puntos, 11 más 11, 22 y 24, va más el doble, según la aritmética básica, está haciendo frío, algo pasa, bueno, aquí se siente un poquito ya, no tanto calor, y el sol ya se ocultó, eso es bueno para la contraluz, eso es bueno, ya se ve bien, porque hace rato la contraluz, es impresionante, bueno, avanzamos, lanzamiento, no hay nada, aquí estuvimos repartiendo QR, a ver si por ahí nos cachan la idea, avanzamos, para ver la señal obviamente, Kimberly, la número 6, 6 con la pelota, observando el panorama, por dónde, busca a la 13, Llavesía, va a entrar, va a entrar, nada, hay una falta, y vienen dos posibles para Llavesía, Llavesía, me suena a que ya decía, pero no es Llavesía, aquí está el compañero al lado, de Zacatepec, todo el día narrando solo, bárbaro, bárbaro los patrones, no puede ser, imposible, uno no puede aguantar, todo el día hablando, te duele la panza, te duele la espalda, te duele el riñón, todo te empieza a doler, hasta aquello te empieza a doler también, así que, por ahí no, avanzamos entonces, lanzamiento de la 13, Llavesía adentro, está en la pintura, la porra se mete en contra de ellos, el público feliz, sabe que va a ganar, 13, hay que apoyar a Aixlan, por eso hacen bulla, la pelota, están esperando, dice el platillo fuerte, será que el caballo negro, el Black Horse, va a dar la sorpresa, la gente dice, los ángeles, estoy apoyando a Villa Alta, como se utilizan las redes sociales, nos estamos revisando a mil por hora, las redes sociales, hay un tiempo fuera, es momento, de agradecer, a Barrotes Ayuri, les ofrece productos, de primera necesidad, productos para la canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz y pastas, hierbas secas, y otras especies, artículos para la salud, y belleza, como desodorantes, crema corporal, champús y jabón, de tocador, artículos para el hogar, fruta y verdura, entre otros productos, más ubicados, en Santa María, Tlahuito, el Tepec, Mije, Barrio Centro, detrás del consultorio, del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez, y familia, muchas gracias también, ahí estamos, y ya comimos, no sé ni qué horas comí, pero ya comimos, ¿verdad? Ya fue la botana, no, fue la comida, ¿verdad? Fue la comida, ni modos, comiste, Libardo, no, tú estás guardando la línea, Sí comiste, una tlayuda, rica tlayuda, calientita, pero estábamos con la emoción de Tlau, y todo, como que tragué, en lugar de comer, luego el cerebro se le va, ¿qué está haciendo? No más mueve los dientes, avanzamos señoras y señores, estamos a 10 segundos, de que se termina el tercer periodo, está allí, el equipo de Yavesía, la número 7, tres partidos, para este compromiso, prepara, punta, fuego, adentro, 13 a 24, 13 a 24, por el momento, viene entonces, segundo intento, para Yavesía, va a preparar, Fogonazo, prepara, metralla, punta, fuego, ahí se tarda, se tarda, quiere que la porra, también se desespere, lanzamiento, adentro, lo pensó muy bien, lo calculó muy bien, marcador 14 a 24, 10 puntos de diferencia, viene Yavesía, viene Ixlán de Juárez, pierde la pelota, viene Yavesía, al abordaje, Jimena, adentro, 16 a 24, esa es la maravilla, que esperábamos, se termina, eso es bueno, para Ixlán, se va a enfriar, pero dice Yavesía, ya estamos metidos, y esto va a hacer, que pueda calentarse, el partido, hasta ahorita, nada más, estábamos ahí, como que flotando, 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 y consumiendo el tiempo, de repente, en el último momento, las cosas, van cambiando, y más mayor puntaje, tú como ves amigo, Libardo, todo tuyo, el cuarto periodo, ahí con nuestro amigo, Federico, también al pendiente, revisando los últimos detalles, de su cámara, cómo está saliendo la señal, y todo este detalle, que también vamos checando, revisando, de repente, la gente dejó de escribir, dejó de escribir, qué pasa con Ayuk TV, qué pasa con Memo, ya no me está mandando WhatsApp, será que ya no escriben, saludos a Memo, nuestro gran amigo Memo, también ahí está repitiendo, la señal, así que estamos, cómo estamos señor, avanzamos, avanzamos, amigo Libardo, todo tuyo, todo tuyo Libardo, gracias, gracias Ramón, gracias, avanzamos con este partido, señoras y señores, otros 10 minutos, este es el cuarto, y el último periodo, para que termine este partido, y ya saber, quién va a ser las, campeonas, así es que avanzamos, con este partido, avanzamos, con este partido, señoras y señores, ya vecía, dos puntos más, para su equipo, dos puntos más, para su equipo, avanzamos, número 12, la 12, de Ixtlán, 24, 18, se están acercando, se están acercando, ya vecía, hay dos tiros libres, indica el señor árbitro, vamos a ver, qué cometa, esta jugadora, de Ixtlán, hay dos tiros libres, la número 30, Aguilar, se prepara, de esta manera, vamos a ver, 24 a 18, 9 minutos, por jugar, mucho tiempo, técnicamente, no es mucho, la diferencia, avanzamos, el primer tiro, no hay nada, vamos a ver el segundo, vamos a ver el segundo lanzamiento, señoras y señores, así se prepara, y adentro la bola, viene ya vecía, tranquilamente, la número, la número de seis, la número seis, con la número cinco, y adentro, una combinación, después de esta jugadora, se perfila, se conecta, de tres puntos, ya vecía, va 25, 25 a 21, se están, están, están muy cerca, señoras y señores, puede cambiar, mucho tiempo, ocho minutos, señoras y señores, es mucho tiempo, ya vecía, puede ser, que al rato, sean las campeonas, vamos a ver, todavía no hay que, avanzar, porque si no, ahorita, está ganando, Ixtlan, 25 a 21, cuatro puntos, nada más, y así avanzamos, Ixtlan, la número ocho, va avanzando, va avanzando, tranquilamente, Fatih, ahí, entrega a su compañero, su compañera, la número treinta, quiere ir, de esta manera, tira de media, y adentro, la bola, estas jugadoras, ya saben, conocen, rápidamente, la número seis, y así va entrando, la zona, en la zona, de media, avanza, allí la trece, con una media vuelta, y una, falta, que le hacen, a esta jugadora, va en la línea, de tiros, vamos a ver, la número trece, se prepara, Natalia, la número trece, y ya vecía, 27 a 21, van avanzando, de nuevo, las, jugadoras, de Ixtlán, la trece, se prepara, ya vecía, y adentro, la bola, así es que, viene, vamos a ver, el segundo, lanzamiento, señoras y señores, ya vecía, se prepara, de esta manera, y no hay nada, recupera, el esférico, sale, fuera de la cancha, la pelota, es para el equipo de, ya vecía, y un saque de fondo, saque de fondo, vamos a ver, ahí de nuevo, ya vecía, quiere tirar de tres, y tira de esta manera, y adentro, señoras y señores, conecta, tres puntos más, para su equipo, ya vecía, se está acercando, por dos puntos, nada más, le falta, para alcanzar, a su oponente, 30, Aguilar, Ixtlán, se empieza a preocuparse, vamos a ver, tira de esta manera, hay una, señoras y señores, avanzamos, la número siete, vamos a ver, que indica, el señor árbitro, el esférico, es para el equipo, de ya vecía, van a la conferencia, señoras y señores, van a la conferencia, en estos momentos, vamos a ver, los últimos detalles, que indicaron, los árbitros, están en la plática, están, planeando, están, se están, organizando, se están, dibujando, las estrategias, señoras y señores, Ixtlán, contra, y a vecía, dos puntos, están avanzando, Ixtlán, se está acercando, y a vecía, se está acercando, mucho tiempo, cinco minutos, por jugar, y así, es como vamos avanzando, señoras y señores, se escuchan las porras, se escuchan las porras, Ixtlán, hay más gente, Ixtlán, que ya vecía, pero vamos a ver, el resultado, en breves minutos, están en la plática, en breves minutos, sabremos, quienes de estas, dos equipos, las triunfadoras, vamos a ver, el esférico, es para el equipo, de llaves día, 27 a 25, 27 a 25, el score, cuatro por jugar, avanzamos, de esta manera, avanzamos, de esta manera, llaves día, tiene el esférico, la número seis, la movedora, ella es la que, coordina, busca la manera, quiere tirar, avanza, quiere, ya está en la zona de medias, hay un 12, hay un 2, el esférico, es para el equipo, de Ixtlán, el esférico, es para el equipo, de Ixtlán, avanzamos, con Ixtlán, la número siete, la número, 88, avanza, de esta manera, tres minutos, por jugar, para que termine, este partido, siete, entra, casi, le roban, la pelota, y así, están peleando, ya vecía, la 13, la 13, la seis, tranquilamente, ya tienen, el esférico, Jimena, la número cinco, está viendo, con Ken, y pierde el esférico, así es como, vamos a ver, en estos momentos, la pelota, ya vecía, número seis, quiere ir, busca, con Ken, vamos a ver, qué hace, ahí, estamos, el árbitro, indica, que el esférico, es para el equipo, de Ixtlán, tres minutos, por jugar, 27 a 25, en estos momentos, vamos a ver, Ixtlán, ya se están cansando, están cansadas, avanzamos, la número 8, 88, quiere ir, casi, 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 pierde el esférico, la pelota, la número, la número 12, entra y tira, y, es una violación, que marca, ya vecía, tiene que aprovechar, son dos minutos, y contando, ya vecía, tiene que ver, la manera, dibujar, la jugada, la número 7, vamos a ver, la número 6, la 13, 13, quiere ir, buscan canastas, de esta manera, de media tira, y no hay nada, recupera la sigla, adentro, la bola, señoras y señores, empata, se empata, todo esto, 27, 27, dos minutos, por jugar, Ixtlán, vamos a ver, de esta manera, Ixtlán tiene el poder, en estos momentos, el 88, y, fuera, el esférico, sale, fuera de la cancha, por lo tanto, piden, un minuto, de tiempo, fuera, señoras y señores, ya decía, mi maestro, Federico, puede, esto, cambiar, de un, dos, tres minutos, ese es lo que, estamos viviendo, ese es lo que, estamos, en estos momentos, Ixtlán, estaba, tenía la ventaja, pero, ya vecía, tranquilamente, venía, consiguiendo, canastas, poco a poquito, 27, 27, y, este es el último, periodo, un minuto, con, y, contando, para que termine, este partido, así es, es el cuarto, y, acá estamos terminando, como ves, maestro Federico, qué impresionante, reacción, del equipo, de, el equipo, de llave, sí, señoras y señores, estábamos, muy confiados, estábamos, muy confiados, que, el equipo, de Ixtlán, se iba a llevar, la victoria, de manera fácil, y contundente, pero, cuál fue la reacción, de llave, sí, y, sigue en la lucha, sigue en la pelea, porque, aquí, este partido, espectacular, qué manera, estaba la diferencia, hasta 12, 13 puntos, 14 puntos, llegó a, a tener la diferencia, a su favor, el equipo de Ixtlán, no sé exactamente, qué pasó, creo que el equipo de Ixtlán, empezó a aflojar un poco, empezó a confiarse, porque parecía, o ellos, ellas sentían, que ya tenían la victoria, y dicen que, la confianza, mata al hombre, pero también a la mujer, así, entonces, está pasando, en este caso, las damas, de la categoría libre, rama femenil, están, llevándose una sorpresa, para nosotros, qué bueno, porque es un espectáculo, que estamos presenciando, al tú por tú, ahí, fallándola, el tiro, Fatih, la número 8, de Ixtlán, ahí nuevamente, ella misma, con la zurda, entrega al esférico, fácilmente, ahí, la jugadora, ya decía, cacha ese balón, ahí, enseñó de más, ahí ese balón, por lo tanto, ya decía, hábilmente, agarra la pelota, provoca, un balón retenido, y la regla alternancia, le favorece al equipo, de ya decía, este equipo, un colá, ahí está, qué manera, de fallar, ahí estaba, la número 13, como que, para que pudiera hacer más, y se entregó, llegó al choque, no pudo conectar, no pudo ahí, encestar, ahí está, 40 segundos, 39 segundos, y corriendo, y este, está empatado, no me digan, que nos vamos a ir a otro tiempo extra, ahí, la número 6, ahora sí, tiene en sus manos, la número 6, ahí, bailoteando con el esférico, bonita entrega, la número 7, la número 7, avanza por la izquierda, lanza menos de 3 puntos, parece que con esta gana, no, ahí recupera la número 7, bola de 2, bola retenida, dice ahí, el árbitro, árbitro, y, esta, esto se está descontrolando, esto se está volviendo, una locura, amigo, Ranulfo, amigo, amigo, Nibargo, se nos escapó, Temo, otra vez, el amigo, cuando Temo, se fue, él está de autoridad, él vino a acompañarnos, un rato, vino a saludarnos, vino, ahora sí, a desquitar un poco la voz, y, vamos a terminar, este partido, si hay un tiempo extra, el micrófono, inmediatamente, se lo aviento al compañero Ranulfo, y si no, él, se empieza con el siguiente partido, de máster, así que, 16 segundos, y Avesía está inspirado, y Avesía, está que no, cree en nadie, porque, le quiere, quitar a Ixtlan, esta oportunidad, de que se vaya a otra copa, a esta vecina, con la de Ixtlan, así que, vamos a esperar, estos 16 segundos, aquí lo que tienen que hacer, obviamente, así tal cual, como se los dijo, su entrenador, aquí hay que, ejecutar una jugada, una jugada de pizarra, una jugada que, tienen practicado, seguramente, ahí los sistemas de juego, que ellos manejan, que el director técnico maneja, ahí, y Avesía sabe perfectamente, que, no importa, aquí, esto se define, hasta que, no suene, el último silbatazo, ahí está, se ve, se va, se va, se va, esta es la última jugada, la del Gane, remata, Paula, esto no se termina, hasta que se termina, les comentaba, y puede ser que, ya decía, la clave aquí, la clave aquí, dos tiros, detiene la número 5, la porra, ahí con todo, este partido, esto va a quedar, en la historia, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, ya cantaba, hasta, las jugadoras, la porra, estaba, cantando la victoria, desde hace rato, con el equipo, de X-Clan, la número 5, ahí, con esto, conecta, un punto, ahí está, sale, un tiempo, fuera, seis segundos, aquí, no hay otra, hay que fabricar, la jugada nuevamente, y, le van a, decir a X-Clan, donde quieres reponer, desde la cancha, desde tu cancha, donde tienes, o desde el campo, donde estás atacando, y obviamente, tiene seis segundos, nada más, y lo que van a tratar, de buscar, es que haya un contacto, que haya un foul, pero, ya decía, ya lo sabe, ellos, le están echando aire, a las chicas, porque, saben, de antemano, estos señores, que están dando, lo más que pueden, vámonos, dice, a ver, una, a ver, una apuesta, aquí, nuestros amigos, a ver, a ver, qué apostamos, pero, ¿quién cree que gane? Gana, gana, ya decía, a ver, Nibardo, a ver, cuál es tu, Agurio, cuál es tu pronóstico, yo, yo siento que, nos vamos a ir a un tiempo extra, y en el tiempo extra, va a ganar, el equipo, no, pero hay una diferencia ahorita, de 28 a 27, ahí, ganando, ya decía, van a hacer que, ahí está, dos, tres, cuatro, cinco, híjole, ay, ya detuvieron el cronómetro, quedan cuatro segundos, y, ya decía al ataque, ahí, qué es lo que pasó, nada, simplemente que, siguió la jugada, hay un foul, así que, ahí todavía tiene, no hay tiros, no hay tiros de castigo, no tienen acumulados, este, el equipo de X-Tlan, ahí, entonces, ya dijo el compañero Ranulfo, que gana, ya decía, así que, dice, dice Nibardo, no me acuerdo qué dijo, pero dijo algo, ahí está, ya gana, ya decía, y ya, ah, carambas, felicidades, ya decía, ya decía, se va con otra, una copa, de la primera, ay, qué regreso de ya decía, señoras y señores, qué regreso, qué, qué pasó con X-Tlan, amigo Ranulfo, qué pasó, pasó una sola cosa, se confiaron, se confiaron, yo dije, antes de dejar el micrófono, a menos que pase, algo extraordinario, gana Yavesía, y es lo que hicieron, algo extraordinario, no se desesperaron, siguieron avanzando, las canastas, empezaron a caer, y con eso, se empezó a desesperar, Ixlan, y la confianza, mató el gato, normalmente, eso aplica, y eso aquí, sí se vio, ciertamente, justicia pura, para Yavesía, bien logrado, es un triunfo, es un triunfo, que vale doble triunfo, y obviamente, una derrota, que duele mucho, porque todos, inclusive, llegué a pensar, que ya la tenía, el caso de, el equipo de Ixlan, de Juárez, pero, que le vamos a hacer, ya Yavesía, el llanto, imagínate, ahí las, bueno, ya señoritas, seguramente ya, de edad, porque es la libre, tal vez señoras, también, con todo respeto, formándose, para el choque de mano, tan amigas como siempre, compañeros de trabajo, que es el básquetbol, esta vez ganó, ganó la voluntad, ganó la supremacía, ganó el honor, ganaron las ganas, porque es lo que finalmente, observamos, y ahí sí que, hay que celebrarlo, de repente, me fui a un lugar, a respirar un poquito, cuando regresé, todo mundo se había alocado, y vio al marcador, 27, 27, ¿qué pasó? En ese momento, todo habrá cambiado, ¿o tú qué piensas, Nibardo? Espectacular, increíble, Ranulfo, nunca lo imaginé, que iba a ganar, ya Yavesía, iba tan, abajo, pero desgraciadamente, esto, cambió, tuvieron, avanzaron, despacio, este es el resultado, que dieron, Yavesía, con calma, por un punto, ganaron, así es que, señoras y señores, después, ya se están calentando, Master, Master en la rama, Baronil, Master.